El agua es vida, vecinos. Eso es hacer de Dios preocuparse por los más pobres, por parte de lo que no puede, por parte de lo que no puede, por parte de lo que no necesita. Eso es hacer trabajo por el pueblo. Gracias, vecinos. Gracias quiero dar a nuestro querido gobernador por estar aquí presente, por preocuparse de nuestras necesidades como pueblos pobres. Siempre voy a estar con mi gente, siempre voy a estar con mi distrito, con mi villa, siempre voy a estar con la gente que me ha dado el privilegio de servirlo, porque eso somos, gobernador, anteriormente prefecto, presidente del comité cívico, no importa eso. Yo soy un servidor público, puesto por ustedes, y por eso tengo que hacer este trabajo. Ustedes han visto que tenemos 15 juicios, hoy debería estar en la ciudad de La Paz, pero estoy aquí haciendo gestión con ustedes, porque esa es mi obligación. Antes en este distrito no se había hecho ni un pozo de agua. Hoy en estos últimos dos meses es el segundo pozo, y están felices cuando saben que tenemos construido. Hoy el pozo que nos ha regado benditamente con agua es el 1050 pozo, y más de 300 pozos, más de 300 sistemas de agua. Nos convertimos en el primer departamento de Bolivia, y seguramente uno de los pocos regiones de Sudamérica donde estamos llegando a tener cobertura de agua 100%, y ustedes saben lo que han vivido en provincia, y lo que van y visitan.